Bueno, antes de todo, gracias a los compañeros y a los medios de prensa que se han arrimado hasta el lugar, la intención de esta salida en vivo para con la gente es fundamentalmente explicar lo que ha ocurrido hoy acá en el corte intermitente o en esta medida de protesta que estamos llevando adelante los retirados y pensionados de la provincia de Río Negro, digamos, sucedieron hechos que vale la pena darle conocimiento al público, como todos saben, hoy en horas de la mañana, mientras yo estaba trabajando en mi negocio, recibo un llamado telefónico de la mamá de mis nenes, donde me pide por favor que asista al domicilio donde ella está residiendo con mis hijos que son menores de edad, los dos, uno de 8 años y una nena de 3, porque estaba a gendarmería realizándole un allanamiento, ni bien terminó esa comunicación, cortó y nada, ella tenía el teléfono celular secuestrado, le permitieron solamente hacer esa llamada para que yo me apersone en el lugar, así que fui hasta la casa de mis hijos, sabía a que iban, porque trabajé 20 años en la institución y tenía bien en claro a que iba la gendarmería a mi casa cuando llego a casa, lo primero que me preocupan son mis hijos, a ver como ellos lo iban a tomar se me acercó el jefe de gendarmería, me pidió disculpas, me habló sinceramente, me dijo que, bueno, que era una orden que le estaban dando, pero que no le gustaba el trabajo que estaba haciendo. Recordamos juntos aquel 2012 donde ellos, el personal de gendarmería, también realizó medidas de fuerza y se acuarteló y gracias a dos o tres gendarmes que todos vimos en los medios en aquel 2012, lograron un aumento salarial y él me dijo, yo sé quién sos, sé por lo que estás peleando, me parece absolutamente digno lo que estás haciendo, no te pido disculpas por lo que vengo a hacer, pero es una orden judicial y vamos a intentar ser lo menos traumático posible. Así que comenzaron a buscar en el domicilio algunos elementos de, según lo se lo había ordenado el juez, algunos elementos de comunicaciones, computadora, notebook, teléfonos celulares. Por supuesto, yo le dije que en primer lugar se habían equivocado a domicilio porque yo no estaba residiendo ahí, que no tenía ni una prenda mía siquiera en ese domicilio, que el trabajo de inteligencia estaba mal hecho y que estaba a su plena disposición, que a la única persona que perjudicaron con esta medida es a la mamá de mis nenes que le secuestraron la computadora con la que trabaja, le secuestraron el teléfono personal de ella, o sea, si la imputación es hacia mí, no logro comprender sinceramente por qué la perjudicada es ella. En un momento, pasada un tiempo, unas horas, no sé cuánto pasó, se enojó y textualmente me dijo siempre lo mismo con vos, por defender a tus compañeros, siempre te pasa esto y la perjudicada soy yo y los hijos. Hay una historia que ella no conoce, que es mucho más profunda, que es la historia de ustedes y por lo cual yo me siento acá, porque no me atacan a mí, sino que atacan a la familia policial. Yo sé muy bien lo que es ser hijo de un policía necesitado, sé muy bien lo que es ser policía y estoy absolutamente convencido de que esas formas de conducir la institución se tienen que terminar por el bien de toda la familia policial. Hoy me toca estar afuera y soy una persona libre, con la capacidad de expresar mis pensamientos, algo que me llamó mucho la atención en la orden de allanamiento es que buscaban todos los medios que yo podía tener de comunicación por donde yo pudiera transmitir mis ideas, decía la orden de allanamiento. Algo totalmente contradictorio al artículo 14 de la Constitución Nacional, donde todos somos libres y podemos transmitir nuestras ideas. En una orden de allanamiento plasmado eso me causó, me hizo ruido. Posterior a lo que les venía contando, se suscitó una situación incómoda con la mamá de mis nenes, donde yo le propuse al jefe de gendarmería que si él dejaba el teléfono de ella, que es donde se comunica con los grupos de la escuela, con las actividades de mis hijos, yo estaba dispuesto a entregar mi teléfono. Que si ellos querían la información que yo guardo en mi teléfono, no tengo ningún problema en entregarlo, pero que le dejen el teléfono a la mamá de mis nenes. También le pedí, y fui muy exhaustivo en esto, que si ellos necesitan la información de mi teléfono, que se hagan cargo de lo que van a encontrar ahí. Somos más de 10.000 policías en la provincia, 5.000 retirados y pensionados, y cuando cada policía es víctima de un maltrato, de un acoso, de un abuso, recurre al consejo y recurre a mí. Por lo tanto, tengo información de jefes de la Plana Mayor que acosan a compañeras a través de las redes sociales, capturas de pantalla, tengo información de todo tipo. Del mismo jefe de policía, de las actividades que él hace, que son tremendamente cuestionables, tengo información de lo que ellos necesiten, pero si me van a secuestrar el teléfono, que investiguen cada uno de los mensajes que se encuentran allí, y que investiguen cada uno de los delitos que se denuncian allí. Y si tienen la capacidad de hacer eso, yo me comprometo públicamente ahora, cuando el juez lo necesite a entregarlo. El fiscal tomó conocimiento de esto que yo estaba proponiendo, y dispuso que no. O sea, una orden de allanamiento donde se solicita el secuestro fundamentalmente de mi teléfono, cuando se lo ofrezco, lo rehusan. Claramente, para mí, la intención de la orden de allanamiento no era verificar qué tipo de información manejo, sino más bien intimidar. Creo que como familia policial no debemos permitir como sociedad, no debemos permitir como dirigentes de las personas, de las ideas, no debemos permitir en un país democrático que estas cosas ocurran. Hoy es un día negro, triste, en la policía de la provincia de Río Negro, donde la historia la escribe Gendarmería, donde una orden de allanamiento la dicta el poder político. Estoy convencido de que la orden de allanamiento no tenía un fundamento legal, sino más bien un fundamento político, y fue pedido exclusivamente por nuestra Ministra de Seguridad, la doctora Betiana Minor. Hago responsable del daño ocasionado a mis hijos, del daño ocasionado a la familia policial, del daño que se me ocasiona a mí, a la Ministra de Seguridad y Justicia, y por lo tanto, en forma personal, como un ciudadano, como un rionegrino, como un dirigente, como una persona libre, como una persona capaz, educada, instruida, que se siente avasallada por el poder político, por una persona que no fue votada para ocupar el cargo que ocupa, que no tiene la capacidad para ocupar el cargo que ocupa, que es totalmente violenta hacia los ciudadanos, le pido la renuncia a la Ministra. Pido... No podemos tener a cargo de una cartera tan importante, como lo es la seguridad y la justicia como el nombre lo dice a una persona que utiliza el poder para amedrentar a un ciudadano, trabajador como lo soy como me considero, no podemos tener a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia a una persona insensible incapaz de resolver una problemática tan profunda como es la zona austral no podemos tener a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia a una persona que utiliza el poder del Estado para castigar a quien solamente dice la verdad y le digo a la Ministra, a la Gobernadora, a nuestros compañeros que nosotros estamos acá hoy manifestándonos después de haber tocado todas las puertas abridas y por haber después de habernos reunido con todos los políticos después de haber recibido promesa después de 87 compañeros muertos después de ver las necesidades, estamos acá y llegamos a la ruta porque nunca obtuvimos respuesta del otro lado hay un gobierno de puerta cerrada un gobierno de amigos un gobierno que no se preocupa por la familia policial y no se ocupa de la familia policial hay una ley de nuestras pensionadas promulgada hace dos años en la legislatura la cual no está siendo cumplida un delito de parte del Estado no podemos tener pensionadas cobrando 50.000 pesos cuando la misma ley estipula que hoy deberían estar cobrando al menos 94.000 pesos o sea, para aplicar la ley en contra mía están los fiscales, los jueces federales para llamarle la atención al gobierno de la provincia esos mismos fiscales y jueces federales hacen oídos sordos no podemos hoy en la provincia de Río Negro los trabajadores en este caso policiales permitir este atropello hacia nuestros derechos permitir esta forma de intimidación hacia nuestros derechos porque hoy como yo lo dije hoy soy yo mañana se la agarran con José Luis pasado se la agarran con Luis pasado se la agarran con la señora con la otra señora con todos los compañeros que estamos acá un gobierno violento abusivo con una forma de dirigir con el látigo que nunca entendió que nosotros simplemente lo que pedimos acá es un poco más de pan para nuestros hijos aplausos nunca en los 20 años en los 20 años de carrera policial y en más de mis 41 años de vida jamás jamás vi tamaña persecución a una persona no se lo han hecho a Aguiar no se lo han hecho a los dirigentes de UPCN no se lo han hecho a los dirigentes de UNTER cuando ellos con todo su derecho han cortado infinidades de veces las rutas no he visto jamás utilizar las fuerzas federales en la casa en la casa de este el señor Aguiar este haciéndole un allanamiento pero me lo hacen a mí porque soy un simple trabajador que ellos creen que ellos piensan que no tiene respaldo nosotros jamás quisimos estar en la ruta nos empujaron a la ruta una pregunta el allanamiento que te hicieron ¿cuál fue el fundamento que te dijeron? ¿qué fundamento te dijeron ellos? la causa en un primer momento porque esto se lo pregunté al jefe de gendarmería era obstrucción de la vía pública como tal como me notificaron acá al personal de de federales pero posteriormente al ver que el delito no se estaba configurando el delito que se me estaba imputando no resultaba del todo bien configurado por la ley porque todos sabemos que acá nosotros estamos haciendo una interrupción bastante blanda a comparación de otras y que existen caminos alternativos y que nos ponemos en la piel de la gente que más de 40 minutos no lo hacemos esperar decidieron caratularla como instigación a cometer delitos también nos están preguntando nuestros compañeros quién es el que dio la orden bueno ahí estamos ahí estamos señores instigación a cometer delitos yo retirado a mí él no me instiga yo vengo con misión austral a mí también nadie me despoja la ruta esto te lleva al gobierno acá no hay nadie que te toque somos grupos grandes de 65, 70 años quién quiere estar hasta ahora acá parreando pidiendo un reclamo que no es de ahora que hace un año que viene que no los quieren pagar porque los pagan a uno y a otro no esto es lo que decido lo que le han hecho a un colega acá me duele en el alma fue un aprete de gobierno y no hay otra cosa a Moyano cuando para no le hacen eso los camioneros se los vinieron encima y no se le van encima cuando para los maestros cuando paran o en Buenos Aires ¿por qué? porque les afanan los cagan a palo les rompen todo nosotros somos policía y no estamos permitidos todavía estamos retirados hace más de 20 años y seguimos bajo el reglamento policial que es del año de Colón y lo seguimos cumpliendo como tal por eso me dolió he trabajado con el padre de este pibe me duele el alma que comienza me duele el alma y lo seguimos a que le hagan a mi compañera no soy campeón no van a acercar de acá yo creo que tenemos que ponernos con manos duras nos quedamos las mujeres y todo y nos ponemos con manos duras y no les dejamos pasarlos a la ruta cada dos horas que aguanten que aguanten porque mi marido perdió la vida esperando cobrar la zona austral no la cobró cuando los hijos eran chicos teníamos que trabajar todos por migajas para que cobraran hoy Meretiner no aparece no aparece ninguno que vengan si nos van a pedir que los botemos ahora dentro de un mes que vengan ahora a ver que hacen todos los políticos los de acá de Cervantes los de los otros lugares también que vengan todos porque son ellos los que quieren que la resolución que nos cortamos la luz y nos dejamos pasarlos como está pasando ahora somos unos flojitos nos creen que ellos nos intimidan con cualquier cosa yo como mujer digo que tenemos que ponernos a manos duras y de estar cada dos horas o cada tres horas y vamos a ver un fin de semana vamos a ver cómo van a andar por supuesto Meretiner la intendenta y todos tienen aviones los que tienen que pasar en la ruta son y que le hagan el reclamo allá ellos gracias no le pedimos al jefe de policía tampoco le pedimos que los apoyen pero como compañero por lo menos si hubiese tenido un poco más de lo que tenemos todos los hombres hubiese hecho un recorrido en toda la ruta en todos los piquetes donde sea donde estemos parados por lo menos ofrecernos decirle muchachos le vamos a poner un baño químico las mujeres tienen que andar entre los yuyos eso es el jefe de policía que tenemos es un sinvergüenza cara dura cagones los jefes regionales también porque son los jefes regionales los que tienen que vernos a nosotros nos encontramos en un total desamparo pero si se uniera jefe de policía con los jefes regional esto se abandonaría y se confondría pero somos los suboficiales los que venimos con poco estudio y por eso no se defendió esa ley porque no teníamos estudio hoy entran los pibes con muchos estudios como aquel que tenemos estado allá y con los que tenían que tener entonces se le planta a cualquier jefe ningún jefe no va a pasar por el participio igual que a la ministra de seguridad una ignorante total con perdón de la palabra esa mujer se tiene que ir no puede hablar semejante cantidad de barbaridades que dijo ¿cómo no vamos a hacer? ¿qué estamos hablando? ¿mapuche o en qué? que no nos entendemos el lenguaje está re loca fundamentalmente es así no hay expresión mejor para el santo porque no somos mapuche no tenemos derecho porque los mapuche es posible y acá no hay política no permitimos políticos fíjate en Bariloche en Bariloche en el bolsón ¿qué hacen? pero son mapuche nosotros no somos mapuche venimos con todos los pocos que tenemos de educación y hacen lo que quieren a los mapuche es bien que va la gobernadora a verlos y le regala tierra este momento que hemos vivido hoy va a quedar plasmado en la historia va a quedar plasmado en la historia por ser la primera vez que un juez federal a través de una fuerza federal manda hacer un allanamiento a un defensor de derechos nunca se lo hizo jamás se lo hicieron como lo dijo Rubén y hoy lo hicieron esta es la primera vez en la historia que se hace nunca se hizo al menos por algo vamos a quedar plasmados en la historia la responsabilidad de la ministra de seguridad es tan grande siempre dije que había una insensibilidad de esa mujer que es abrumadora no tiene sensibilidad esa mujer no tiene sensibilidad ni tan siquiera con sus padres con las mujeres ella dice que recorre las unidades policiales y yo quizá debería creerle que lo hace pero en ninguna de las unidades policiales que ha recorrido se ve que haya hecho algo que haya beneficiado al personal femenino porque las mujeres siguen yendo a los mismos baños que va el personal masculino no lo han hecho siempre le reclamamos a la ministra de seguridad por la seguridad hoy la seguridad de la provincia de Río Negro es un desastre es un verdadero desastre creo que en años no ha habido tanto déficit en la provincia de Río Negro de seguridad como en estos momentos vergüenza vergüenza ajena la que tenemos todos aquellos que trabajamos en seguridad y nos damos cuenta la poca idea que tienen pero si tienen idea para recargar gente para trasladarlo montones de kilómetros como pasó ahora en el turismo de carretera que trajeron gente de los menucos trajeron gente de todos lados porque creían que los retirados iban a pararse cerca del turismo de carretera protegen los negocios sea la seguridad que hay en Río Negro no les importa absolutamente nada absolutamente nada le importa a la ministra de seguridad obviamente está plasmado por la gobernadora que a veces oído sordos a los pedidos urgentes de seguridad de todo el pueblo rionegrino el pueblo rionegrino exige seguridad y siguen las cuestiones de amiguismo siguen las cuestiones de amiguismo es la verdad la vergüenza lamento muchísimo y en el nombre de todos mis compañeros Rubén te quiero dar el respaldo de lo que sea necesario para que sigas trabajando junto a nosotros para que sigas siendo esa persona valorable que nosotros día a día estamos con vos y que seguimos trabajando a la par y que le vamos a seguir poniendo el hombro porque toda esta familia policial que está acá y la que no pudo venir y la que viene en viaje están de acuerdo porque todos lo han dicho gracias Rubén fuerza gracias Rubén vamos Rubén 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 bueno pregunta para si me permitís pregunta para ya que el señor Patiño hacía referencia la gente que viene en viaje ¿no? ¿cómo se sienten para los trevas ¿cómo se sienten al saber de que hay gente que viene desde el norte desde el centro del país que vienen en viaje apoyando esta lucha que están llevando adelante hace tanto tiempo y solidarizándose también con lo que le pasó hoy al señor ¿cómo se sienten al enterarse que viene gente de casi todo el país a apoyar esta lucha por la zona austral? Sí, lo que pasa es que la la ministra de seguridad y el fiscal y los jueces digamos no han tenido en cuenta que a lo largo de nuestra lucha muchos compañeros del país también luchadores nos hemos encontrado dirigentes del sector policial nos hemos encontrado y así como hoy le toca a ellos viajar y solidarizarse policía de misiones del Chaco gente de Córdoba de Buenos Aires que ha comprometido que se ha comprometido a venir a la zona digamos ellos pensaron que que atacaban a a dos o tres y iban a a corrernos de de nuestros de nuestras convicciones y gracias a Dios hoy no tan solo tenemos el respaldo de los de los camaradas de la provincia de Río Negro que es tremendamente valorable sino que tenemos el respaldo de una gran cantidad de camaradas del país que sienten se sienten identificados y reflejados con nuestras necesidades y por lo tanto nos han hecho conocer y nos han hecho llegar de que se están organizando para llegar a la provincia para apoyar este reclamo porque también lo creen justo más allá de quien esté al frente no vamos a permitirle a la ministra el atropello que está produciendo ella hacia el sector policial en la provincia de Río Negro no tan solo los rionegrinos y la ciudadanía rionegrina y los dirigentes rionegrinos sino que otros compañeros del país también no van a permitir esto porque ha causado no tan solo en la provincia y en la sociedad indignación hoy la ministra de seguridad se destaca en la noticia por haber causado repudio total del país una consulta ¿qué pasa con las amenazas y las fotografías hacia personal que sacaron fotos a los autos y dijeron que los iban a secuestrar? hace unos minutitos atrás nos acercamos a dialogar con la gente de la policía federal argentina donde le manifesté y está grabado que nosotros habíamos tomado una decisión cuando ellos me notificaron de la causa y que en esa decisión que habíamos tomado habíamos pautado lo que íbamos a hacer y la forma que tenían de terminar con este reclamo que era con zona austral en el bolsillo o nos iban a tener que correr que no queremos que se arrimen más al campamento las fuerzas federales que los consideramos compañeros que consideramos que está todo más que bien que hay relaciones fraternales pero no queremos que se arrimen más porque ya le dijimos todo lo que había que decirle o nos corren o nos pagan eso le dijimos le pedimos que no se arrimen más al campamento ellos comprometieron a elevar este pedido a su jefe y posteriormente al fiscal a quien también le vuelvo a repetir que nosotros tomamos una determinación en forma de asamblea en este campamento y se la comunicamos que cuando tomemos otra decisión se la vamos a comunicar pero no necesitamos que vengan a intimidarnos a cada momento a cada rato a preguntarnos que vamos a hacer ya le dijimos y le dejamos claro que vamos a hacer y cual es la solución a este conflicto que es con la zona austral en el bolsillo de todo nuestro retirado y pensionado yo quiero yo quiero hacer un pequeño recuento para que hagamos memoria de como Rubén Muñoz y como el Consejo de la Policía Llegó a acompañar a los retirados en el reclamo de zona austral todos sabemos que en principio el pedido para que nos paguen zona austral hasta llegar a hoy que es una exigencia de parte nuestra que nos paguen zona austral ha transitado 13 años o más todos sabemos que han habido gestiones de todas clases gestiones administrativas pedidos de audiencia han habido actas de compromiso de parte del gobierno y han habido juicios ganados ¿no? ¿cómo llegó Rubén Muñoz a acoplarse en el pedido de nosotros retirados a reclamar zona austral luego de charlas charlas personales con nosotros yo le preguntaba por qué no participaban en alguna ocasión vos me comentaste que alguna vez habías preguntado porque ¿qué pasa? la la ministra hace referencia a las gestiones que el gobierno provincial ha realizado con respecto al reclamo a diversas gestiones ante ANSES y menciona mucho al grupo ALSA que es un grupo de policías que yo he pertenecido que todos hemos pertenecido creo que casi todos los retirados hemos pertenecido y ella acompañó en las gestiones al grupo ALSA entonces alguna vez Rubén me dijo a mí que no se metía porque alguien de ALSA le dijo con zona austral no te metas a pesar de que tu padre es un retirado que necesita zona austral y vos camarada nuestro y cualquier persona de la sociedad puede reclamar zona austral junto con nosotros porque lo que decimos justamente es que la sociedad se haga eco porque muchas familias la familia policial es familia policial todos necesitamos zona austral entonces Rubén me dijo a mí que no no se habían metido con zona austral a pesar de tener ganas de reclamar zona austral con nosotros porque alguien de ALSA le decía no te metas con zona austral Mario Pérez le dijo eso yo le manifesté a Rubén no me deja mentir que debían debían reclamar zona austral con nosotros y así fue como nosotros que somos algunos retirados independientes yo siempre digo yo soy retirado no necesito ninguna organización para reclamar mi 40% zona austral y si somos más bueno nos acoplamos así es como el consejo de bienestar y Rubén Muñoz llegó a reclamar zona austral pero Rubén Muñoz es uno más los que reclamamos zona austral somos los retirados Rubén Muñoz acompaña el pedido y exigencia para cobrar zona austral pero los retirados somos los independientes los de ALSA los de FILSA como se llame somos nosotros los que queremos zona austral somos nosotros los que tuvimos la idea de cortar la ruta o me equivoco que hablamos entre nosotros y lo hablamos y ninguno fue gestor de ideas malignas de provocar un corte de ruta para perjudicar a la gente no no fue Rubén Muñoz van a tener que notificarnos a todos o van a tener que hacer las cosas y reprimirnos a todos porque los retirados y toda la familia policial queremos y exigimos el pago zona austral así que si la ministra considera que las gestiones que hizo han sido suficientes es una fracasada realmente porque las gestiones llegaron hasta un pequeño límite en diciembre donde ANSES le dijo que si una cosa no a la otra y ahí terminó el acompañamiento que en principio acompañar como gobernantes a un reclamo no es suficiente los gobernantes tienen que hacerse carne en el reclamo de su gente y tienen que ponerse al frente de los reclamos sobre todo teniendo en cuenta que dicen claramente el gobierno de la provincia y adjudica la culpa de que nosotros no cobramos zona austral al ANSES el ANSES dice todo lo contrario dice que la provincia era responsable por no cumplimentar con diversas cuestiones que tienen que ver con los retirados para que cobremos yo he estado pidiendo durante todo el día ahora voy a hablar un poquito de lo que sucedió hoy que ANSES a través de quien sea ANSES funcionarios del ANSES se manifiesten públicamente sobre los dichos de la ministra minor porque le adjudican a ANSES faltas y gracias a ellos nosotros no cobramos ANSES nos ha manifestado porque aclaremos hace tres meses atrás estuvimos de siete a trece todos los días hábiles durante un mes en la puerta de ANSES con ruido bombos y cartelería y con exigencia para con el delegado ANSES el señor delegado SMP sobre nuestro cobro de zona austral y él manifestó todo el tiempo lo mismo hasta el día de hoy dice lo mismo el gobierno de la provincia hace referencia al traspaso de la caja y a diversas cuestiones técnicas y dice que el gobierno de la provincia no cumplimenta diversas cuestiones para que nosotros cobremos así que ahora que la ministra dice claramente que ANSES tiene la culpa yo invito a ANSES a que se expida públicamente no en reuniones privadas a que diga cuál es el meollo de la cuestión y que explique cuál es el problema de por qué nosotros no cobramos zona austral yo los invito públicamente a que digan esto y ahora voy a hablar de hoy sobre las casualidades que tuvimos hoy en el acampe que tenemos en Cervantes hace muchos días que estamos acá en Cervantes nunca han habido incidentes de ninguna clase y bueno estas cosas normales que pasan fueron aconteciendo hoy como policía sabemos que es normal llevar a cabo y hacer un acta de constatación que se llama en cuestiones como las que hacemos hoy casualmente esta mañana vino el oficial de servicio de caminera llevó a cabo el acta de constatación de lo que estaba sucediendo escribió en este formulario la cartelería lo que estábamos haciendo verificó si había fuego o no constató que los que estábamos llevando a cabo la medida somos esto es algo nuevo para nosotros integrantes del frente independiente de lucha zona austral somos retirados independientes de cualquier otra cosa y se retiró buscó dos testigos que eran transeúntes que pasaban y se retiró a unos momentos de eso nunca había incidentes acá y una moto con un señor muy alterado apareció derribando los palos que teníamos nosotros exaltados y agrediendo agrediéndonos a nosotros invitándonos a pelear cosa que nos odio jamás porque somos policías sabemos claramente que nos están invitando nos están desafiando a que cometamos errores no somos tontos este señor fue interrumpido por la policía que estaba acá lo llevaron hasta el destacamento y tuvieron bueno hicieron actuar policial como corresponde se retiró raudamente insultándonos no lo conocemos luego de eso este nos fuimos enterando que Rubén Muñoz estaba siendo este allanado con todo lo que tiene que ver somos policías sabemos de que se trata y sabemos lo que significa lo que significa para una familia que se interrumpa su su vida familiar con un montón de uniformados a pesar de que hayan actuado como corresponde que estimo que haya sido para la familia o en familia de un policía no pasen advertido es algo grave a momentos de eso nosotros charlábamos acá sobre esa cuestión cae el jefe de la policía federal este con dos patrulleros de la policía federal para preguntarnos si íbamos a continuar la lucha qué íbamos a hacer si nos íbamos a ir se dirigió a mí yo le dije que como el primer día íbamos a a seguir la lucha hasta que nos paguen esa es la consigna que tenemos todos bueno manifestó que nos manifestó a nosotros no entiendo la necesidad de hacerlo porque si está para iniciar un procedimiento llevarlo a cabo no tiene por qué decirnos nada dijo que nos iba a fotografiar todos los vehículos y que posteriormente pensaba que iban a ser secuestrados como policía sabemos que no tiene mucho vamos a aclarar mucho gollete esto pero bueno no tiene sustento de ninguna clase es más nosotros para hacer un procedimiento le preguntábamos al que íbamos a detener si lo íbamos a detener lo hacíamos así que bueno después de una larga que escuchábamos nosotros que hablaba por teléfono bueno se retiraron lo entendemos como una amenaza la medida por supuesto que después de deliberar y después de que delibiremos ahora a continuación de esto va a continuar porque nosotros no nos vamos a ir a ningún lado sin cobrar zona austral vamos a esperar que ANSES se expida públicamente que que públicamente sepamos cuál es la verdad de por qué no cobramos zona austral porque no nos podemos quedar con que la ministra dice que la culpa la tiene otra y que bueno que nos quedemos ahí y que no vamos a cobrar zona austral no necesitamos una ministra empoderada una mujer empoderada que diga que nos va a defender que es nuestro derecho y que va a hacer todas las gestiones pertinentes para exigir a la ANSES ya que ella dice que la ANSES tiene la culpa que exija a la ANSES que haga las gestiones correspondientes para cobrar así que vamos a hacer eso vamos a confrontar a la ANSES y provincia yo para para terminar creo ¿no? para terminar le pido a lo ¿no? sí ahora yo digo una cosa tenemos una causa en trámite en el tribunal no sé si es el federal con el tema de la causa de Nicolini hace más de 13 años que supuestamente lo que dicen los referentes de Viedma hablando de su encargo que por esa causa nosotros no jodamos dijo él el 90% que salga desfavorable y el 10% que salga a favor ¿qué espera el juzgado para resolver la causa? que no estamos muriendo de a poco ya van a 87 ¿cuánto más tenemos que morir? en esa oportunidad voy a coincidir con Rubén Calvo él mencionó que hay un 90% de probabilidades de que la justicia federal si cierra esa causa sea negativa por lo tanto cortaría todos los derechos y cortaría hacia adelante la posibilidad de los camaradas de cobrar zona austral así que yo invito a que mientras esa causa siga abierta y no haya una sentencia firme al respecto este es el momento donde debemos luchar porque la decisión es política si la justicia cierra esa causa es muy probable porque tiene connivencia como ya lo vimos con el poder político que se cierre para siempre una historia en Río Negro donde nadie más adelante jamás pueda cobrar zona austral hoy hablando con uno de los autores del proyecto de zona austral me dijo que la provincia de Río Negro lo único que tiene que hacer es emular a los camaradas de La Pampa los camaradas de La Pampa cobran todo zona austral no es tan solo es discriminatoria respecto a los 230 en Río Negro que están cobrando sino que no utiliza el derecho comparado a los camaradas de La Pampa digamos no tendría gollete que La Pampa los policías cobren zona austral y Río Negro no sería una contradicción territorial lo que quiere decir que fundamentalmente la decisión acá es política que la ministra no supo defender lo que tenía que defender ante la ANSES que por esa torpeza hoy nos vemos perjudicados los casi 5.000 retirados por una porque además la ministra envía a la ANSES de Buenos Aires a un par de asesores y no envía a la parte perjudicada que es los retirados o sea los autores del proyecto de cómo debería ser la liquidación de zona austral nunca viajaron a Buenos Aires eso eso es lisa y claramente una irresponsabilidad y con esa irresponsabilidad condena al hambre y a la miseria a nuestros retirados por eso yo considero que la ministra se debe ir debe pedir la renuncia no tan solo por la irresponsabilidad hacia el sector policial sino por la violencia ejercida hacia mi persona por la mala gestión de seguridad que ha realizado a toda la provincia que no se olvide la ministra que ella es ministra de seguridad cuando nos asesinaron al compañero Mandagaray que no se olvide la ministra que ella es ministra de seguridad cuando todavía no resuelve los más de 5 femicidios que han habido en la provincia que no se olvide la ministra que ella es ministra y no ha avanzado la causa Lucas Muñoz que no se olvide que ella es ministra y nuestros compañeros siguen atando los patrulleros con alambre y lo que más me llamó la atención y yo se lo dije a un par y lo manifesté luego de la conferencia de prensa de la ministra de seguridad Betiana Minora ayer que deslizó y dijo que Cervantes no lo habían podido levantar mencionó el levantamiento del puente digamos de los camaradas sobre el puente Basilio Villarino en Viedma y cuando se refirió a la lucha en Cervantes dijo esa aún todavía no la hemos podido levantar a mí me quedan las cosas más que claro digamos acá hay una connivencia político judicial y lo que pasó hoy es otro intento de atropellar al sector policial y justamente como no había podido con nosotros días antes hoy mostró la cara más violenta y la cara más reprochable de un gobierno que se vaya 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 no pueden seguir siendo la facultad. Ella que es mujer, a las dos que es mujer, están condenando a mis hijos, que son dos rionegrinos nacidos en Río Negro, condenándolos a una educación mediocre. Y que mi marido dio 25 años trabajando a la policía cuando no había cumpleaños, cuando no había bautismo, a mi marido lo llamaban a trabajar a cualquier hora y tenía que salir a trabajar. Y después, mis hijos se criaron prácticamente sin el padre. Le dio todo lo mejor de su vida a la institución policial. Y hoy tiene que salir a contestar para que le pague lo que le corresponde. Es una vergüenza. La gobernadora tendría que ponerse en el lugar de todas las mujeres, de los policías que pasamos por esta situación. Porque es una cobarde, es una cobarde la gobernadora, es una cobarde. Eso es lo que es. Poco empática con las mujeres, con todas las mujeres, con las enfermeras, con las maestras, con todos. Con todos. Entonces yo les pido que se dejen de dar vueltas y les paguen lo que les corresponde. Porque mis hijos se merecen una educación de calidad, no una educación mediocre. Lo que pasa es que al pueblo, cuando lo mediocritizan, los políticos los pueden manejar con mayor facilidad. Así que no voy a parar hasta que no le paguen a mi marido zona austral. Y yo soy una luchadora en eso. Porque muchas veces nos quisieron avasallar. Nos quisieron castigar. Pero yo no bajé los brazos. No bajé los brazos. Eso es todo lo que les tengo que decir a la gobernadora. Bueno, anunciarle a los ciudadanos rionegrinos, pedirles solidaridad. Al resto del sindicalismo, hoy vinieron por mí, mañana van a ir por ellos. También pedirle a otros dirigentes sindicales que se manifiesten en total repudio a la criminalización de la protesta. Porque si el gobierno de la provincia de Río Negro se atrevió conmigo a utilizar la fuerza federal, es muy probable que ahora en más comiencen a utilizar la misma metodología para con los dirigentes de los trabajadores. Pedirle a los retirados y pensionados que han visto esto desde su casa, que se comprometan. Y esto se los quiero decir de corazón. Como lo dijo José Luis, se lo dijo a un activo. Lo que nosotros no ganemos hoy lo van a tener que luchar ellos más adelante. Decirle a los retirados que tal vez esa posibilidad no exista más adelante. El momento de la lucha es ahora. El momento de reafirmarnos es ahora. Y el momento de hacernos respetar como familia policial es ahora. Que se arrimen a los acampes. Que se sumen a la lucha. Y de acá nos vamos con sol austral o palos. Gracias. 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 Gracias.